Es que este es el peor gobierno que tuvo la Argentina en toda su historia. Un gobierno no votado que haya sido popular, que haya llegado al gobierno de manera popular, obviamente. La dictadura de Vidal y la jueces. Pero este tipo no tiene un campo de concentración porque ya no los necesitan. Pero en realidad Macri es Vidal sinónico. Otra cosa que quería decir, otra cosa que quería decir, era hoy hace tres años que murió Chávez. Hoy hace tres años que murió Chávez. Yo nunca creí en realidad que ese hombre hubiera muerto de muerte natural. Siempre sospequé que lo habían liquidado. Que ese cáncer no era un cáncer que se había agarrado porque le tenía un problema de salud. Y otra cosa que quiero decir, es que hay unas, no sé si han visto en televisión, en el Canal 7, ¿se acuerdan la consigna que ponían antes en el Canal 7? Que era el único que yo veía porque a los otros gorilas no los aportaba. que decía Presidente de la Nación, mamá, usted y yo, tenemos patria. Bueno, este año, el 9 de julio, se van a cumplir los 200 años, es decir, va a ser el otro bicentenario, estamos entre los dos bicentenarios. El bicentenario que fue brillante de Cristina del 2010, del 25 de mayo, Y ahora, lamentablemente, a mí me da una tristeza infinita, el 9 de julio de 2016 se van a cumplir 200 años de la declaración de la independencia, la primera declaración de la independencia de un país latinoamericano, excepción de Haití, que ya tuvo un meteroceso, que fue en 1804, lo digo porque una vez un señor me corrigió, pero el primero de todas las colonias españolas, la Argentina fue la única que mantuvo la independencia. Y yo acá una vez había traído un encecho del himno, que el himno nuestro se cantaba en 1822 hasta en Panamá, el himno nacional argentino nuestro. Bueno, ahora yo no puedo soportar a Macri adentro de la casa de Tubumán. Se van a festar los 200 años de la independencia y somos una recuadeta bananera de cuarta, pero además, esas propagandas que pasan por televisión, que no sé si las vieron de Canal 7, que citan a gente conocida, donde hablan de esto, del fanatismo, del mongo pirulo, el discurso si uno no lo analiza, porque yo analizo lo que dicen, ¿no? Es terrible lo que dicen. Porque con ello están diciendo, en primer lugar, que la política es una porcentiva, que además lo dicen así todos los días. En segundo lugar, que el gobierno de Cristina fue una basura. En tercer lugar, están diciendo que no se puede, que no hay lucha de clases cuando todo el mundo, ¿sabe cómo dijo recién acá el señor este, que habló recién, que no me acuerdo cómo le llaman? Acá, ya ven acá, el tipo es que nos está cagando a todos. Va a dejar a todo el mundo sin laburo, lo vamos a terminar poniendo pasto. Son todos una manga de hipótesis. Gracias. Gracias. Gracias.